Este es un 2011 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Una suspensión trasera Multilink. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel y controles de audio. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Asientos con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 43,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.